Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. El Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda presentaron el documento COMPES de Garantías y Respeto para la Defensa de Líderes Sociales en las Regiones. Esto dijo Alejandra Botero, directora del DNP. Es el primer evento presencial que estamos haciendo en un trabajo de dos semanas que vamos a estar recorriendo Colombia en los municipios más afectados. Y lo que vamos a hacer con todos estos insumos es recogerlos, compilarlos, analizarlos, incluirlos en esta tercera fase de socialización del COMPES para finalmente aprobar el COMPES en noviembre de este año. Según el Departamento Nacional de Planeación, se realizarán seis mesas en diferentes regiones del país para escuchar a los defensores de derechos humanos en Cúcuta, Carmen de Bolívar, Florencia, Cali, Popayán y Apartado. Desde Bogotá, les informó Nicolás Amaya.